Allí está la diputada Carrió, no sé si quiere decir algo de esto ahora, diputada, o quiere reservarse. Me parece que en honor a la verdad y a lo que está diciendo esta niña, esta chica, hay datos, algunos datos de grabaciones telefónicas de Ábalos, del psicólogo, conversando muchas veces con Brand, que demuestra pidiéndole plata, que le pida plata a Coppola, que es el denunciante donde terminan procesados Araujo y Melián, y que después se descubre que de alguna manera hace la denuncia a cambio de dinero, que persistentemente le pide a Coppola y también al señor que está presente en la mesa, ¿no? Como así también está demostrado en la causa y existen constancias, que efectivamente Poli Armentano estaba obsesionado por una presunta enfermedad que le habrían anunciado en una broma macabra a dos amigos, entre ellos Coppola y un tal Belga en Miami, y que por esto estaba siendo tratado por ese psicólogo, hasta que se descubre la verdad, y estos son padecimientos enormes que sufre Armentano, en una especie de apriete permanente para quebrarlo, y además consta en algunas partes de la causa, por eso quiero ratificar, sobre todo la de Natalia de Negri, que es un testimonio muy importante, detenida ahora con Tarantini, es novia de uno de los dueños de New York City, donde ella dice expresamente que quien le proveía éxtasis a Fabre era Guillermo Coppola, y que además su novio le dijo, me voy a encerrar dos o tres días porque ya me avisaron que Armentano, perdón, que Coppola lo va a hacer boleta en estos días a Poli Armentano. Este chico queda en su casa escondido, y ella cree que está un poco loco porque es un chico que es adicto a las drogas, pero efectivamente a los dos días muere Poli Armentano, y entonces vienen todos y festejan, están a la causa, compran comida a la robla, y luego van al Hospital Fernández, y allí relatan una conversación donde le dice, qué gran artista que sos, le dicen a Guillermo Coppola, y entonces él dice, viste, de tan bueno, y vos, no puedo seguir, se fue al cielo riéndose. Entonces, de alguna manera creo que existen numerosísimas constancias en la causa que conducen a Coppola, a tal punto que el juez Trobato, ya en diciembre del 94, dice expresamente, estamos muy cerca del actor intelectual del crimen. Curiosamente, la causa da un giro que es paralelo a un enriquecimiento del orden de los 250.000 dólares en un mes y medio por parte del juez Trobato, y hay constancias en la causa, entre ellas conversaciones de Coppola y la madre, entre ellas conversaciones de Charlie Bulgin con Chocha, donde se dice, si todo está arreglado y el caso está terminado, conversaciones de enero y febrero del 95, ¿por qué este juez sigue actuando? ¿Por qué le gusta el show? Si ya está todo cerrado. Y entonces uno dice, pero madre, nos están escuchando, no importa, dice, igual los tiene que citar a estos dos hijos de, y esos dos hijos de, son Coloxo y son Diego Corzo. Es decir que en el momento donde Coloxo lo imputa expresamente como autor intelectual, donde Diego Corzo responde a las características que dan las personas que vieron rodear la casa de Armentano esa noche, en el momento, además que atestigua el mozo de esa última noche acerca de la pelea que tenían, en el momento más comprometido de la causa, curiosamente, el juez enriquece y después comenta al próximo año, cada vez que pago las expensas, me acuerdo de Coppola, y curiosamente los amigos de Coppola comentan que el caso está cerrado y que ya no hay más riesgos para Coppola. Esta es la denuncia, que sobre otras pruebas no vamos a indagar, está radicada en un juzgado penal bajo un nombre para que se investigue la extorsión y el cohecho entre el juez Trobato y Coppola.